¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de los protagonistas? Aquí con Saúl Canelo Álvarez en su suite, una suite que ya, este, Saúl, pues la tienen apartada. Por ahí me enteré que alguien se quería quedar una noche más, pero no le fue posible quedarse. Sí, me comentó, fíjate que íbamos llegando. Ah, pues tú venías ahí con nosotros. Siempre nos quedamos en esta, en esta habitación y este, y los que estaban aquí decidieron quedarse una noche más, pero pues llegué ese día y tenían que moverse. Nos trasladamos desde la ciudad de Pasadena para lo que es ya la semana Canelo. Te veo muy relajado, te veo tranquilo, te veo seguro, con mucha confianza. Siempre cuando hay un peleador con un récord invicto, yo le pongo un signo de interrogación porque no sé cuál sea su techo. Si bien es cierto, sus rivales han tenido de todo, no sabemos hasta dónde pueda llegar, desde mi punto de vista, ¿no? Así es, no, siempre, obviamente, y más cuando vienen a pelear conmigo, hacen las preparaciones de su vida y, y pues uno hay que estar igual, ¿no? Listo al cien por ciento, pero como te digo, sé lo que tengo enfrente, sé que es un peleador con mucha hambre de ganar, con mucha fortaleza física, pero no es nada nuevo, no es nada nuevo para mí y, y yo hacer lo mío, ¿no? Hacer lo mío, lo que sé hacer, poner mi experiencia, mi fortaleza física, mi talento, mi inteligencia arriba del cuadrilátero y, y, y salir con la mano en alta. Nos damos cuenta, ahora que hemos estado, este, pues de manera permanente contigo, que la agenda es muy cargada, Saúl, este, te levantas, pues, digamos que temprano, vas a tu sesión aeróbica, vas a un gimnasio, todavía estar haciendo movilidad, este, ahí en el cuadrilátero, un poco de ejercicio aeróbico, y aparte la demanda de las entrevistas de Zoom, ahora las de los influencers, ahora, otra vez las de TV Azteca, que llevan como ochocientas, este, las del promotor, en fin, es una semana muy cargada de trabajo, uno pensaría que solamente llegas al día de la pelea, pero hay mucho trabajo de aquí al sábado. Sí, todavía hay mucho trabajo, obviamente es parte del trabajo atender a los, a los medios, también que se dan el tiempo de venir, de apoyar la, la función, y pues también con, con mucho respeto y con mucho, con mucho gusto lo, lo hacemos, porque pues es parte del trabajo de ustedes, tanto como mío, y, y, y es parte de, ya lo, me lo, me lo visualizo y, y no pasa nada. Hoy que fue la llegada, este día martes, la llegada oficial, aunque lo hiciste desde el sábado, ya en las últimas horas de la noche, el, el cariño de la gente en Estados Unidos, yo lo percibo, eh, muy genuino, Saúl, lo viví en el estadio, en el partido de la selección mexicana, y también, eh, a tu llegada aquí, a, a Las Vegas, eh, ¿a qué crees que se da esa sensación de, de la gente, de los paisanos que están aquí en la Unión Americana hacia ti? Pues, no sé realmente, pero lo único que sí sé es que tengo mucho agradecimiento hacia ellos, el que siempre me han apoyado en cada uno de mis, de mis, de mis proyectos, de mis peleas, y, y siempre han estado ahí apoyándome, y, y agradecido con todos ellos. Un fin de semana muy especial, eh, se toma, eh, desde luego esta ciudad de Las Vegas por mexicanos, cualquier cantidad de artistas estarán, eh, haciendo sus presentaciones, y el gran evento del día sábado, tu, eh, tu pelea es, eh, cumplir un, una vez más un, un sueño que quizá tuviste de joven, este, el arizar en un fin de semana del quince de septiembre, en esta que es la capital del, del boxeo, sin duda. Estoy viviendo mis sueños, prácticamente estoy viviendo mis sueños, el estar aquí, el hacer todo lo que he hecho en el boxeo, el, el, el ganar peleas, ganar campeonatos, estar en, en donde estoy, ser el mejor del mundo, estoy cumpliendo mi sueño, y lo sigo haciendo hasta el momento, lo sigo disfrutando, y, 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 pues, muy contento y agradecido por eso. Viene tu familia, eh, estará, pues, llegando ya en las próximas horas, eh, vienen todos tus hermanos, viene, eh, tu mamá, tu esposa, este, María Fernanda, tus hijos, todos, todos, o sea, no va a faltar nadie. Viene toda la familia, sí, no, no falta nadie. Oye, copan una, una buena zona del Rinside, eh. Sí, sí, una buena parte del Rinside, sí, somos muchos, y, 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 y contento porque al final de cuentas, pues, tengo toda mi familia que puede disfrutar conmigo también, y verme, eh, disfrutar conmigo todo lo que, eh, estoy haciendo, y disfrutar, eh, junto con ellos, mis triunfos, pues, es, es algo único. ¿Cómo visualizas la pelea ya contra este Berlanga? Eso ya está escrito, ¿no? Ya está escrito, eh, me preparé para noquear antes de, de ocho asaltos, o en, en el octavo, este, eso ya está escrito, nomás esperando a poner la cereza. ¿Los nones, no te gustan los nones? Ah, pues. ¿También? Sí, también puede ser. Contra Cobaleo, contra Caleb Plan fue el, el once en ambas oportunidades. Me encantaría que fueran el ocho o antes del ocho, y si no, pues, no, 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 está bien, está bien. Eh, hace, hace tiempo que no llega un knockout en, en, en tu carrera, y yo creo que también has, has sabido manejar esa situación, el que no se vuelva, eh, algo que te presione, porque, eh, muchas veces he visto que en el afán de un boxeador que va ganando una pelea, que la va dominando, que va marcando, que va haciendo daño, por buscar el knockout, en un instante en el boxeo, cambia radicalmente la situación, entonces, eh, en eso te has vuelto también un boxeador muy cerebral. Así es, yo creo que, eh, cuando estás dominando a un peleador de alguna manera, ¿para qué cambiarle, no? No, hay que hacer las cosas bien, eh, trabajar con la cabeza fría y el corazón caliente, y ahora sí que, eh, lo que se vaya dando en la pelea, si está la oportunidad, obviamente, de noquear, pues, vamos a aprovecharla, y si no, este, eh, hacer lo que tenemos que hacer, que es ganar, para eso son dos asaltos, para mostrar quién es el mejor. A tus 34 años, eh, ¿consideras que es tu mejor performance, o ya lo tuviste, o lo tienes en este momento? No, yo me siento en mi mejor momento, me siento en mi mejor momento, nunca, ahora sí, si me dices el Canelo de 24, de 25, de 26 años, contra el Canelo de 34 años, pues el Canelo de 34 años gana, no, me siento en mi mejor momento, y, 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 pues, lo he, lo he demostrado en cada una de las peleas. Bueno, pues, será una cita imperdible, en vivo y en directo, a través de Azteca 7, Azteca 1, ADN 40, y a más, la pelea de Saúl Canelo Álvarez, en vivo y en directo, desde Las Vegas, contra Berlanga. Por último, eh, ¿cuál es tu conexión con el tema de los osos? Porque aquí veo al oso poderoso, aquí veo un teddy bear, o sea, veo, en, en tu, este, comunicación también de WhatsApp, tienes, tienes un oso, ¿qué, qué pasa en tu vida con este tema del oso? Es mi animal. El tatuaje del oso. Es mi animal espiritual, el oso, entonces, me conecto mucho con, con, con el animal que es el oso. Y, 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 bueno, ahora que estuvimos en Ley Tajo, por ahí aparecieron algunos, ¿eh? Ahí, ahí en el jardín. Allá atrás, en la casa, estaban, estaban, casi todos los días estuvieron, bueno, como cinco días ahí los vimos. Perfecto. Saúl, como siempre, el mayor de, de los éxitos, sabes, la admiración, el respeto que, que se tiene como deportista, con todo lo que has construido durante tantos años, estás viviendo un gran momento, y, bueno, pues, todavía, según en pláticas que hemos tenido, nos restan todavía. Sí, todavía hay algunos años. Varios años más de, de Canelo, así que, pues, seguimos en esta cobertura que vino al catorce de septiembre. Gracias, Saúl. Muchas gracias.